¡Muy bien! ¿Qué pasa bien? ¡Está avanzado! ¡Eso es lo importante, chicos! ¡Ay, os pongo cañitas! ¡Qué bien todo! Están entrando todos. Daros las gracias, un hombre de despunta por este buen rato que habéis pasado. Alumnos que estéis por ahí abajo, venga, 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 venga. De momento si queréis hacer una foto rápida antes de que me traigo, cerremos el telón. Muchas gracias por venir. Os seguimos viendo. Otros dos que se han apuntado ahí para este rato, muy orgullosos de vosotros. Pasadlo bien. Pasad un pelito, Kiko. Y nos vemos en la escuela. ¡Muchos besos! 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 ¡Muchos besos!